Sí, la verdad es que me sentí muy contento, recordé viejos tiempos cuando iniciaba en la categoría especial y para mí es un orgullo el poder representar los colores del más grande de Guatemala. Mi sangre es blanca, yo voy a muerte con comunicaciones y hoy me sentí muy identificado con los muchachos, con el esfuerzo y estos partidos son así, a muerte cada pelota, se juegan como todos sabemos más que los tres puntos, no importa la categoría, se juega el orgullo, el prestigio de cada uno y hoy lo demostramos y bueno, no ganamos pero tampoco perdimos en la parte de atrás, mantuvimos el cero y eso es importante. Y mira, yo acepto cualquier reto, yo estoy a disposición de desquitar el sueldo, yo vine con una mentalidad positiva, con una mentalidad ganadora del equipo, lastimosamente pues en este momento no me están tomando en cuenta en el primer equipo, ya tuve conversaciones con el cuerpo técnico, espero que ellos tomen cartas en el asunto y como te digo, yo calladito, con la boca cerrada, estoy esperando mi oportunidad en el primer equipo, lógicamente la pelea está fuerte pero yo conozco mis capacidades, yo conozco lo que yo puedo lograr, lo que yo puedo dar y bueno, es cuestión de tiempo, es cuestión de paciencia como me lo dicen todos y bueno, estoy tranquilo porque sé que cuando me llegue mi momento lo voy a aprovechar y ya no lo soltaré más. Desde que yo jugué con Dwight, con el profe Mario, estuve en la selección mayor, entonces son personas que me conocen, saben la capacidad que yo tengo y para mí es un orgullo el portal Gafete de Comunicaciones, muchas personas quisieran estar en el lugar donde nosotros estamos ahorita y por eso es que como yo le decía a los muchachos antes del partido, representemos bien la camisola, identificémonos con esta institución, yo creo que hacen falta referentes en esta institución, entonces pues nosotros los jóvenes tenemos que dar el ejemplo y jalar todos para un mismo lado, sabemos de que en esta institución van y vienen jugadores pero el escudo siempre sigue siendo el mismo, entonces estamos comprometidos y las veces que me toque bajar a jugar al especial yo lo haré con mucho orgullo y con las mismas ganas de como que estuviera en el primer equipo, para mí es una bendición el poder estar jugando y estoy con muchas ganas siempre.